Hola a todos, bienvenidos gente a una nueva temporada del Fortnite Ya ha llegado la nueva actualización 25.0 Y trae obviamente la nueva temporada número 3 del capítulo 4 del Fortnite Y como no chavales, en este vídeo pues os traigo todas las novedades Todos los cambios que nos ofrece esta pedazo de actualización Deciros que pesa bastante, obviamente pues tenemos un cambio de temporada Pues bueno chavales, como siempre antes de empezar Pediros que si os gusta el vídeo, pues que dejéis vuestros me gustas Que os suscribáis al canal, compartir el vídeo Y os dejo por aquí el código de mi canal, ROESCON2SYT Por si alguno quiere comprarse un nuevo pase de batalla O cualquier cosita en la tienda de objetos del Fortnite Con mi código, que de esta forma me estaríais ayudando y apoyando un montón Bueno amigos, pues empezamos La actualización 25.0 pesa entre 12 y 19 GB Pesa un porrón chavales Porque como os digo, pues trae un montón de cosas nuevas Nuevo mapa, nuevas mecánicas, nuevas armas, nuevas skins del pase de batalla Nuevas ubicaciones, un montón de cosas Así que chavales, vamos a empezar como siempre con Pues las novedades que tenemos en el nuevo mapa del Fortnite Y amigos, aquí estaríais viendo el nuevo mapa que tenemos para esta nueva temporada número 3 Como veis, como novedad importantísima Pues tenemos todo lo que es el nuevo bioma de la jungla Que está por el centro y también un poquito hacia arriba Lo que es en la parte de la nieve Tenemos como dos zonas nuevas Obviamente en cada una de estas zonas de la selva Pues tenemos bastantes ubicaciones nuevas Como veis, aquí pues os traigo un pequeño vistazo De cómo se ve esta nueva zona de la jungla Que la verdad es que está muy pero que muy épica Como veis es muy pero que muy grande Tenemos pues bastantes puntos de intereses nuevos Bastantes ubicaciones nuevas Como por ejemplo estos templos que os estoy mostrando Luego pues tenemos un montón de vegetación nueva Esto ya se puede ver de por sí a primera vista Tenemos nuevos árboles que son muy pero que muy altos Luego tenemos pues un montón de ríos También barro, cascadas Así que la verdad es que pinta muy pero que muy bien este nuevo mapa Y supongo que a medida que vayamos avanzando la temporada Pues irán añadiendo alguna cosita más Bueno pues vamos a ver unas cuantas ubicaciones más De este nuevo bioma de la jungla Aquí estaríais viendo un pueblecito con este puente de madera Que la verdad es que está bastante chulo Luego tenemos esta ubicación con esta cascada Importante Tenemos cositas secretas Como por ejemplo esta puerta de transformers También se ha visto el punto cero que se ha solificado Bueno que se ha convertido en piedra Y os aviso Este será el jefe de la jungla El jefe de la selva Que vamos a tener que estar derrotando Y nos daría alguna armita Y luego importante La doctora Sloan está en el mapa como personaje NPC Incluso tenemos el campamento de la doctora Sloan Así que os recomiendo chavales que le echéis un vistazo a este nuevo mapa Esta nueva zona de la jungla Porque la verdad es que se ve muy pero que muy chula Bueno amigos pues una vez comentado Y visto todos los cambios y las novedades del mapa Chavales vamos a ver las nuevas mecánicas Porque tenemos bastantes cositas Fijaros porque ahora podemos subirnos encima de los árboles Luego nos podemos tirar Y eso si tenemos que caer en el barro Si no nos vamos a matar Y como veis pues podemos correr un poquito más rápido Deslizarnos por el barro También tenemos pues esta nueva mecánica Bueno de hecho no es nueva nueva Sino que es una nueva versión De la mecánica esta de deslizarse Sobre los raíles Pero ahora lo podremos hacer encima de las raíces Luego amigos tenemos pues la novedad de los Velociraptors Que esto ya sabíais que en una anterior temporada Pues también los tuvimos Pero en esta temporada número 3 La novedad es que los vamos a poder estar montando Chavales esto está confirmadísimo De hecho en el trailer lo pudimos ver Simplemente tendremos que estar saltando encima Obviamente pues corremos bastantes Y podrán atacar supuestamente estos nuevos Velociraptors Amigos hablamos de las nuevas armas Aquí tenéis el nuevo Boomerang Cinético O un arma que la podremos encontrar supuestamente Por todo el mapa de Fortnite O en algunas zonas Como veis hace eso Básicamente pues podremos estar lanzando este Boomerang Podremos estar infligiendo daño Y luego lo podemos estar recuperando Fijaros bien porque aquí en el trailer del pase de batalla Pues ya nos muestran un pequeño vistazo De como va a ser esta nueva Armita Para encontrarla pues tendríais que visitar estos altares Estas piedras que como veis encima de estas Encontraríamos estos nuevos Boomerangs Próximamente os traeré el vídeo de las ubicaciones Para encontrar esta nueva Armita Luego amigos importante Tenemos nueva arma mítica Esta que estáis viendo es el Cybertron Cañón El Cañón Cybertron de Optimus Prime De los Transformers Un arma que la verdad es que se ve bastante potente Va a infligir supuestamente mucho daño a los enemigos Daño a estructuras También puede ser que sea capaz de hacer otra cosa Aparte hemos visto a través del trailer Que puede interactuar con estas nuevas plantas Que tenemos por el mapa de Fortnite Tenemos un total de 4 nuevas plantas Al interactuar con estas plantas No sé si con esta nueva arma O incluso haciéndoles daño con el pico Pues dependiendo de la planta que sea Una puede ser que nos cure Otra que cree una explosión Otra que cree una bomba de gas Así que la verdad es que pinta bastante, bastante bien Próximamente os traeré la ubicación De donde se encuentra esta nueva arma mítica Luego tenemos esta nueva ametralladora La ametralladora Levi Creo que se llama así Una nueva ametralladora que llega en esta nueva temporada También deciros que regresa la escopeta de palanca Luego también tenemos esta nueva escopeta automática de tambor Que creo que tenemos una versión mítica y todo Luego aparte pues hemos visto que tenemos un nuevo fusil de precisión Con mira térmica Que atentos podemos pues decidir si usar la mira térmica O si usar la mira normal Y atentos porque tenemos un nuevo objeto Que es capaz de hacernos invisibles Como lo habéis podido ver aquí a través de este trailer Aparte el fusil este nos va a servir para poder revelar La ubicación de estos enemigos que se han hecho invisibles Bueno amigos nuevo objeto Nueva granada de abejas Gente creo que sustituye esto al tarro luminiscente Creo que ya nos encuentran en el Fortnite Y ahora en esta nueva temporada tan salvaje Pues tenemos esta nueva granada Así se vería pues cuando la utilicemos Como veis prácticamente se usa igual que el tarro luminiscente Obviamente esto quita daño Va quitando salud Y es bastante molesto Creo que también incluso atraviesa las construcciones Bueno amigos más cositas Regresan los tablones Pero creo que tenemos unos tablones actualizados Ahora no tendremos que estar eliminando oponentes Sino que tendremos que estar haciendo misiones Para conseguir barritas de oro Y amigos deciros que durante la temporada número 3 Va a regresar el fusil de asalto de los 7 El fusil MK7 Creo que se llamaba así En algún momento de la temporada Y ahora pues vamos a hablar de los nuevos aumentos Tenemos bastantes El primero que vamos a hablar es este de aquí El de compañero primario Que vamos a poder obtener pues la visión térmica Y también curarnos Luego tenemos el de armamento wild sap Que nos daría pues un tarro de las abejas Estas que os he mostrado Luego el sprint lines Que vamos a obtener un efecto slab Cuando estemos haciendo Bueno, grindando por los nuevos raíles Por las raíces Luego el shell slide Que nos darían cartuchos de escopetas Mientras nos deslizamos Luego el de recarga de escopeta rápida Que nos van a dar pues Perdón, que vamos a poder estar recargando la escopeta Más rápidamente El de recarga imprubente de rifles Que los rifles de asalto pues se recargarán más rápidamente Y luego el de munición mediana adquirida Estos serían todos los nuevos aumentos de esta nueva temporada Amigos, cuando consigáis vuestra primera victoria Vais a conseguir este nuevo a la delta totalmente gratis Este sería la delta de la victoria De esta temporada número 3 del capítulo 4 del Fortnite La verdad es que está bastante chulo Bueno amigos, cambiando de tema Pasamos a las nuevas misiones Porque tendremos misiones diarias Misiones semanales También estas misiones de snapshots Misiones de los transformers Que tendremos también con un evento Y luego las misiones de la historia Aparte, antes de empezar a ver las skins Pues os informo de que toda la gente Que es de Playstation Pues puede ganar estos graffitis Al conseguir 6 o 8 puntitos En las nuevas copas de Playstation La verdad es que estos graffitis Están bastante chulos Ahora si chavales Vamos a ver todos los nuevos cosméticos Todas las nuevas skins Bailes que llegan a través De esta nueva actualización Lo primero, pues vamos a hablar Sobre la nueva colaboración Con los transformers Porque no solamente tenemos A Optimus Prime Sino que también llega La skin de Optimus Primal O Primal Que es el nuevo personaje Que tenemos en la nueva película Pues atentos Porque lo tendréis ya disponible A través de la tienda De objetos del Fortnite Cuando los servidores Estén disponibles Luego, pues tenemos El nuevo pack Del salvar el mundo Con esta chica de aquí También con el pico La mochila Y aparte la posibilidad De conseguir 1500 pavos Y el salvar el mundo Si no lo teníais Luego el nuevo pack De inicio de esta nueva temporada Que es esta nueva skin Esta nueva versión De la Jules Luego, pues llegará Una nueva skin Que es esta de aquí A través de la tienda De objetos del Fortnite Aquí estaríais viendo Pues un nuevo estilo Para la skin de Safari Y todos aquellos Que ya tengan la skin Pues hoy cuando inicie sesión Os lo darán De forma gratis Luego por aquí Tenemos una nueva versión De esta skin de aquí Que es un personaje Que tuvimos creo que En un pase de batalla Pues llegará a través De la tienda de objetos Del Fortnite Y luego pues tenemos Todas las skins Del pase de batalla Que como sabéis Pues son un total De 8 skins Ya os he subido El vídeo anteriormente Demostrando todo El nuevo pase de batalla Pero bueno Vamos a echarle un vistazo rápido Deciros que la skin Del nivel 100 Es la skin de Optimus Prime Luego la skin Oculta La skin secreta Es la skin De Miausculos Bueno Esta nueva versión De Miausculos Creo que alrededor De un mes La vamos a poder estar Desbloqueando A través de unas misiones Vamos a ver Los estilitos De las skins del pase Aquí tenemos a Lorenzo Con estos 3 estilitos Luego Optimus Prime Que también trae Un estilo adicional Este que estáis viendo Un poco mejor pintado Luego tenemos La skin esta Que trae un total De 3 estilitos Luego aparte Pues nos añadirán Los super estilos Por el momento Os estoy mostrando Todos los que tenemos En el juego Miausculos Que también trae 3 estilitos Luego tenemos La nueva versión De Dynamo Que también trae 3 estilitos El último me parece Bastante buen árbol Este de aquí Y bueno Pasamos a otra skin De aquí A esta de aquí Que se llama Críptico Creo También trae 3 estilitos La verdad es que Se ve bastante Bastante bien Esta skin Y bueno Vamos a ver Otra Este chico Que también pues Trae 3 estilitos Bueno trae 4 Porque hay uno Que lo podemos Cambiar Bueno le podemos Poner la máscara Y quitársela Luego esta chica Que también traería Pues 3 estilitos Y ahora chavales Pues vamos a ver Todos los bailes Gestitos Que bueno Están dentro Del pase de batalla Y también Tienen que llegar A través de la tienda De objetos del Fortnite Así que chavales Ya con todo esto Yo ya me despido Espero que os haya gustado El vídeo Y que os haya informado Pues bien De todas las novedades Que tenemos en esta nueva temporada Si ha sido así Pues gente Dejar vuestros me gustas Suscribiros al canal Compartir el vídeo Y nos vemos en el siguiente Que tengáis un feliz inicio De temporada número 3 Y chavales Cuidaros Y nos vemos próximamente Chao Chau Chau Chau